Hola que tal y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os traigo un nuevo vídeo de productos terminados, he grabado dos porque tenía mogollón de cosas, como dije en el otro en el que he grabado ahora, que lo habré subido supuestamente antes que este, os voy a sacar productos que he terminado, en este sí que creo que están todos acabados, sí, estoy viendo y están todos acabados, porque en el otro no había productos acabados, quedaba muy poquito, si os apetece ver los productos que he terminado todos estos meses, pues nada, quedaros que empezamos. El primer producto que os saco es este gel que me ha costado acabarlo dos años o más, es un gel enorme que tiene, a ver, creo que tiene un litro o algo, que va, 750, anda que estoy yo con las medidas, tengo yo un ojo, 750 mililitros, pero como veis es grandísimo, es de esta marca, esta marca de aquí, y yo este gel lo compré en unas perfumerías, pero lo he visto también en supermercados Consul, y creo que en el Carrefour, en el Alcampo también está, no lo sé, si alguien lo sabe que lo deje ahí abajo. Este en concreto era de menta y té, shower, este de aquí, era de color verde, lo que pasa es que ahí ya está leche agua para terminarlo, y bueno, deciros que me encanta, lo saqué hace un tiempo en el ok, me gusta mucho, tiene un olor a la menta súper refrescante, pero era una menta así tipo clorofila mezclado con cítrico, y bueno, la ducha con esto en verano sobre todo era súper refrescante, vamos, genial, limpiaba muy bien, protegía bastante bien la piel, y bueno, lo único inconveniente es que esto debería de llevar algún tipo de menta o algo, que en ciertas partes donde hay mucosa, pues te daba una sensación de frío increíble, y que quede esto para aquí, para nosotras, pero vamos, genial, yo lo recomiendo, de esta misma marca, los he visto de chocolate, que por lo visto dicen que huele que te cala, con perdón de la expresión, los vi de fresa también, y había otro olor, pero este en concreto me ha gustado mucho, sobre todo para el verano, problema que como solo lo usaba en verano, porque en invierno es que daba hasta frío y todo, pues me ha durado un montón de tiempo, pero que bueno, que genial, me ha gustado mucho, y no son caros, me parece que vale ese bote un euro y pico, no llega a los dos. Otro producto corporal es esta crema hidratante de aceite de argán, es de la marca Dernove, esto lo compró mi madre en una farmacia, y le regalaron el desodorante que es de piedra de alumbre, que el desodorante me encanta, me encanta el desodorante que le regalaron, de la misma marca, es de aceite de argán, como digo, y bueno, pues aquí dice que bueno, que tiene con aceite de argán, eso ya lo he dicho, que nutre y suaviza. Esta es la típica crema, como yo digo, de hecho en el otro vídeo que he grabado antes he sacado otro body milk de estos de Ciaya, es una crema que a nosotros nos gusta tener de este tipo de cremas, digamos, que sirven para toda la familia. Es la típica crema que tenemos en la ducha, y cuando nos duchamos, pues si yo no me he hecho una manteca porque voy a salir o cualquier cosa, si es por la noche, pues nos gusta utilizar un tipo de crema de estos que nos podamos usar todos, tanto mi padre como mi madre o con quien sea. El olor, riquísimo, riquísimo, argán, pero huele muy dulce, muy rico, no sé, genial. Vale, tiene 500ml, no tengo ni idea de cuánto costó, si os soy sincero, pero tengo que decir que como crema hidratante, buenísima. No sé si habrá algo, un poquito, esto ya, bueno, sí, ha salido. No sé, cuando dices de aprovechar un bote, sale. Es bastante ligerita y se absorbe bastante rápido, ¿vale? Es un body milk que se absorbe muy rápido. Está ahí, se extiende muy bien, es muy suave de extender, no es tan untuosa como por ejemplo la decía ya que os he enseñado en el otro vídeo, pero hidrata muy bien y no sé. ¿La volveríamos a comprar? Pues sí. Cuando terminemos todos los botes de crema que tengo por ahí, pues a lo mejor puede que la volvamos a comprar porque ha estado genial. Es una crema bastante buena. Y el aplicador de estos así nos encanta porque es muy higiénico y está bien. He terminado los botes de las lentillas, sin más, el del Mercadona que me encanta y sigo repitiendo, no voy a hablar mucho más de él. Y este que es de viaje, de avión, de Opticalia, también me ha gustado. Yo, la verdad es que hay ciertos líquidos que no me van muy bien, pero por lo menos estos dos sí que los recomiendo y están muy bien. Y bueno, los tenía aquí y nada, enseñaroslo que este es de Opticalia como digo y este es de Mercadona. De Mercadona vale 6€ y viene con su cacharrito este para las lentillas y a mí me gusta mucho. Dicen que el del día está muy bien, pero bueno, tendría que probarlo. Y este de Opticalia también. También he terminado este Body Splash de Mora de H&M que lo tenía aquí metido en la bolsa y bueno, sin más, que huele a Mora muy bien, que permanece mucho. Me han sorprendido los Body Splash estos. Yo lo compré en un cacharrito que iban cuatro. Tengo uno de vinilla, otro de fresa y el otro me acuerdo de lo que era. Y la verdad es que me han sorprendido porque duran mucho en el cuerpo, ¿vale? Yo me la aplicaba tanto por la noche o por ejemplo recién duchada o algo de eso y duran mucho. Así que están bastante bien. Y este es el de Mora, acabado, que me gustaba mucho, un olor muy dulce, muy rico. He terminado este bálsamo labial reparador del Liposan El Fluido. Este de aquí. Y bueno, ya sabéis que me gusta mucho el Liposan, he dicho, no, perdón, el Letivan. El Letivan. Ya sabéis que me gusta, Letivan es uno de mis top 10 de bálsamo. Hice hace tiempo mi vídeo de top 10 de bálsamo labiales. Os lo voy a dejar aquí abajo por si queréis saber más sobre este producto, pero que está muy bien. Es una vaselina tipo gel, está ya seca porque se me perdió hasta perdido y ya, pero bueno, que prácticamente no le queda nada. O sea que tiene este aplicador así y creo que me gusta más el formato cacao que este tipo de formato. Es verdad que repara y todo, pero es como plástico, es sobre todo plástico y no me gusta esa sensación de las vaselinas en general. Me gusta más la sensación que producen los cacaos, que creo que el labio se los come mejor, la piel lo absorbe mejor que este tipo de productos así como muy plasticosos. Y bueno, volveré a comprarlo, hombre, la verdad es que es bastante bueno. Las cosas como son, repara muy bien. Pero si me lo compro, quizás lo compre en formato cacharrito de este redondo para, yo por lo más, a mí me gusta más ese formato. He usado este agua micelar de Ciaia, que es de algas marinas, es para pieles de más de 30 años. Bueno, tengo que decir que este agua micelar para mí ha sido un amor-odio. Al principio cuando la probé no me gustaba nada porque me limpiaba la cara y me escocían un montón los ojos, no sé, era una sensación como si tuviera alcohol y yo aquí no he visto alcohol por ningún lado, vamos. Tampoco me he parado mucho a mirar. Pero es la sensación esta de quemazón que te dan los ojos cuando tienes alcohol cerca, pues no podía acercarme el algodón con el agua micelar más de aquí al ojo porque es que era insoportable. Así que la estuve utilizando y a la semana por ahí de utilizarla se me fue esa sensación. Y desde ahí hasta ahora que la he terminado ha sido un agua micelar que me ha gustado mucho porque limpia, limpia bastante bien, la verdad, yo el agua micelar la utilizo al igual que las toallitas desmaquillantes para quitar el grosso del maquillaje y luego ya me lavo con un jabón o con un limpiador. Pero el agua micelar yo no la utilizo solo para desmaquillarme, a menos que venga una noche súper cansada y no me apetezca ponerme a lavarme la cara. Entonces, sí, para eso sí. Pero yo la utilizo para el grosso del maquillaje, quitarme y luego ya me la hago. Y nunca la utilizo en ojos, aunque sirva para ojos, siempre me desmaquillo los ojos con desmaquillante de ojos y bifásico. Deciros que me ha gustado porque deja una sensación muy fresquita en la cara, muy 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 fresca y la verdad es que nada pegotosa, como me pasa por ejemplo con la de Mercadona o la de Sephora. La he vuelto a comprar, la he vuelto a comprar, de hecho ya lo veréis en un haul o la habréis visto ya, no lo sé. Sí, he subido el vídeo antes. La he comprado en un pack de estos que lleva la crema de día y de noche, también de la misma gama, de algas marinas y me gusta mucho, sobre todo la quiero utilizar para ahora, para el verano, porque ya digo que la sensación es súper agradable. Muy 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 fresquita y desmaquilla bastante bien. La verdad es que limpia el rostro. Tiene un precio por sí sola de unos 2 euros y pico. En lo que es el se entero me costó 15 euros con las dos cremas. No, perdón, 13 euros creo. Y bueno, tiene, os lo digo ahora mismo si lo encuentro, no lo voy a encontrar o qué. No encuentro, pero creo que son 150 mililitros. Pero ya sabéis que, nada, 200. No hay manera, no hay manera de que ella acierte los mililitros, así a ojo. 200 mililitros ya digo que la he vuelto a comprar porque me ha gustado muchísimo. Tampoco descarto probar otras aguas micelares de la marca. Por último, he terminado este desmaquillante de ojos de la gama Cleyan de Les Cosmetics, supermercados Carrefour. Bifásico, normal, que vale un euro y pico. Y qué queréis que os diga, que por un euro y pico es fantástico. Fijaros, me pasó una cosa al principio. La primera vez que lo utilicé dio la casualidad que utilicé el agua micelar. Y ya he comentado antes que cuando lo utilicé la primera vez me escocieron los ojos. Y como había utilizado esto, pues no sabía si era por esto o por esto. Hice la prueba y cuando me aplicaba el agua micelar era cuando me escocían y cuando me aplicaba esto solo no me escocían. Así que llegué a la conclusión que era el agua pincelar, aunque ya he dicho que al tiempo ya no me ha vuelto a dar problemas. Se ve que en aquella época los tendría yo más sensibles, no lo sé. Pero deciros que me ha gustado mucho 20.000 patas le da al de Mercadona. Mire, Mercadona me puede, me saca un montón de lagañas, me pican los ojos, no sé, no puedo con él. Este no me han picado para nada los ojos. Desmaquilla bastante bien, aunque yo este lo utilizo, estos que son baratillos, los utilizo para diario y me dejo el de Mary Kay para maquillajes más potentes. Pero bueno, que desmaquilla bastante bien, lo he probado también con maquillajes potentes. Tienes que repetir un poquillo más, pero en fin, que sí, que está bien. Tiene 150 mililitros. El inconveniente que tiene es que cunde súper poco. Tiene un agujero muy grande el bote y cada vez que lo aplicaba en el algodón se iba medio bote. Entonces, no me compensa este bote por eso, porque el de Sephora vale 6 euros y este 1 euro, pero a mí el de Sephora me puede durar perfectamente unos 4 meses o por ahí, y este me ha durado 2 meses. Así que se me iba mucho producto y bueno, está bien. Ahora estoy con el de la gama Pros, que me gusta mucho también, y ese sí que tiene mejor el pivote, el tapón, y se cunde mucho más que este. Así que, si tuviera que repetir por un momento dado, no digo que no, porque para todos los días está muy bien. Y lo mismo sí que repetiría a lo mejor con el Pros, ese sí que me está gustando mucho más. Pero bueno, que yo lo recomiendo, que a mí me está yendo muy bien, yo tengo los ojos súper sensibles, y bueno, pues que por el precio que tiene no se puede pedir más este producto, porque ya digo que da lata. Bueno, ya para terminar, unas muestrecitas que voy a ir rápido. La primera es esta CC Cream, que es de la marca Team Imagine, esto me lo dieron en la feria de muestras de armilla. Pone New Touch, y es este color, que no lo veo, que está muy chiquitito, espero que lo veáis vosotras. Y tiene factor de protección y toda la pesca. Es una BB Cream que bueno, para lo que hay en el sobre medio para 2 días, y bueno, está bien. No tiene una cobertura muy alta, así que deja una luminosidad en la piel muy bonita, la piel como muy luminosa, muy joven, y bueno, que está bien. No sé si la compraré, porque no sé dónde venden, creo que en la Academia Escazcarra, creo que venden esta marca, o en distribuciones duendes. Pero que bueno, que está bien, que como CC Cream, creo que está bien, pero ya digo que cobertura andaba flojilla, no era muy cubriente, pero sí dejaba un aspecto luminoso y muy bonito a la piel. De la misma marca, de Tenimagic, he terminado también esta crema hidratante para pieles grasas. Esta de aquí, y van dos sobres, tengo este y este. Y yo lo que he hecho es, cuando tengo varios sobres de la misma, es echarla en un cacharrito, y así me ha dado para una semana o por ahí. Y es una crema que está bastante bien, es similar a la que os enseñé en el otro vídeo de acabado, de Aven, de la gama Clarins, pero esta crema es como más hidratante. La otra era como más mattificante y punto, dejaba la piel suave y nada más, como un primer, pero esta me da la impresión de que hidrata más, y la verdad es que está bastante bien. Si tenéis la piel grasa y la podéis conseguir, probadla, porque a lo mejor os puede venir bien. Y bueno, pues que tiene libre de aceites, all free, y no sé, a mí me ha gustado. Lo que pasa es que ya digo que esta marca va a encontrarla, pero en fin, tengo un mogollón de muestras, porque entre el año pasado y este, nos dieron muchas muestras de esta marca. Y también he acabado este serum oxigenante. Yo me lo aplicaba por la noche y tengo que decir que esto da una sensación en la piel. ¡Fua! Una maravilla. Te lo ponía y con la cara recién limpita, tu esfoliante, tus cosas y tal, y antes de aplicarte tu nutritiva o tu crema de noche, esto. Fresquito, fresquito, fresquito. Te lo aplicaba y con un masaje, y daba la sensación, como no tiene olor mentolado ni nada, no sé si, pero daba la sensación como si fuera menta, no sé, como que la piel respiraba y con todos los pulmones. Es una sensación buenísima. Me ha gustado mucho, aunque tengo que decir que con el sobre no he podido apreciar qué grandes síntomas ha tomado mi piel. Por ejemplo, por la mañana pues sí estaba la piel como más oxigenada, como más descansada, digámoslo así, como que había descansado bien, pero realmente pues no sé deciros si tiene más propiedades porque con un sobrecito así no he podido gastar más. Chicas, pues nada, que estos son los productos que he podido terminar estos meses. Como siempre, por la cajita de información tenéis más info, valga la redundancia, redes sociales, enlaces, etc. Y que nada, que muchísimas gracias por estar ahí, por seguirme, por suscribiros, por darle al me gusta, por comentarme, etc. Un beso muy grande y hasta pronto. Chao. Chao.